Un negro que se fue al cielo, quise enseguida en el cielo entrar Y viendo que no le habría mal, pues San Pedro empezó a llamar Y San Pedro, como es tan bueno, le pregunto Negrito, ¿y qué tú has hecho pa' merecer esta distinción? ¡Quema! ¡Componte! El negro ya resignado, algo en San Pedro le pregunto Pedrito, aquí nadie se ha enterado, porque la prensa aquí no llegó Y San Pedro, desesperado, le pregunto ¿Y qué tú has hecho pa' merecer esta distinción? En Alabama a las 12 del día, con una rubia yo me casé Y que hace un minuto, oye San Pedro, y ya tú ves como me limpié Pero que en Alabama a las 12 del día, con una rubia yo me casé Y que hace un minuto, oye San Pedro, y ya tú ves como me limpié ¡Chuea! ¡Componte carayón! ¡A correr que nos limpian! ¡Chuea! En Alabama a las 12 el día Como una rubia yo me casé Ese negrito por descarado Que ese negrito ya se ñampió En Alabama a las 12 el día Como una rubia yo me casé Aquí nadie se enteró Y aquí nadie se enteró Porque la prensa aquí no llegó Lo digo yo En Alabama a las 12 el día Como una rubia yo me casé En Alabama a las 12 el día Yo no voy Me tumba la Chávez En Alabama a las 12 el día Con una rubia yo me casé Oye pregúntale al negrito pilón ¿Qué tú has hecho para merecer tal distinción? En Alabama a las 12 el día Con una rubia yo me casé Y aquí hace un minuto Oye San Pedro Y ya tú ves como me limpié Pero que en Alabama a las 12 el día Con una rubia yo me casé Y aquí hace un minuto Oye San Pedro Y ya tú ves como me limpié ¡Fuera! ¡Fuera!